Inter.mx, la plataforma digital de seguros, presenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Zona F1 en la jugada, donde vamos a desglosar lo más importante que aconteció en el Gran Premio de Hungría en compañía de Alonso Cabral, Fernando Tornelo. Vamos a darle, se apagan las luces, ver la bandera a cuadros, Max Verzappen y su séptima victoria consecutiva en esta temporada. Tal cual, como lo dices, Fer, imparable. Max Verzappen largó muy bien, se le metió por adentro a Hamilton en la primera curva, Hamilton no largó bien y quedó complicado, además de Verzappen también con los hombres de McLaren y allí perdió esos primeros lugares. Impecable lo del campeón del mundo que ahí estaba festejando. Fer, Checo Pérez consigue un podio importantísimo por lo que le había ocurrido en las últimas carreras, ¿no? Tal cual, Alonso, es lo que Checo necesitaba, ¿no? Para recuperar confianza, sobre todo que empezó muy mal el fin de semana, el día viernes, pero lo terminó muy bien en el podio, ganando seis lugares en la carrera, peleando con Piastri, pasándolo también, más allá de las estrategias, a Louis Hamilton. Muy importante este Gran Premio para Checo. ¿El mejor equipo, entonces, el liderado por Christian Horner, Fer? Sin duda, se llevó todo, ¿no? Primer y tercer lugar está holgadamente como líder en el campeonato mundial, pero déjame destacar también a McLaren, ¿no? Porque McLaren, con sus dos pilotos, sumó puntos importantes y es un equipo que se ha vuelto fuerte en las últimas tres carreras. ¿Cuál te pareció el mejor momento de la carrera, Fer? Uno de ellos, y tal vez el principal, fue el que estamos viendo, ¿no? El rebase de Checo Pérez a Piastri, que no fue sencillo, lo tuvo que armar en dos o tres curvas. Piastri se resistió y al final se quedó sin pista. Checo hizo una muy buena maniobra para ganar una posición clave rumbo al podio. Y ahora en lo curioso, Lando Norris, sí, una maravilla en las pistas, pero no tanto en la celebración, se endeudó con lo que hizo con el trofeo de Max Verstappen. Sí, fue increíble. Bueno, Lando no le pudo ganar a Max en la pista, pero le rompió el trofeo, ¿no? Creo que, más allá de la broma, miren ustedes cómo entre ellos se reían también. Fue una verdadera lágrima, el carrón muy, pero muy lindo. Y le contamos que Inter.mx felicita a nuestra leyenda mexicana Checo Pérez por el podio en el Gran Premio de Hungría. En Inter.mx somos orgulloso patrocinador de Checo Pérez y Oracle Red Bull Racing. No te pierdas las promociones en semana de carrera. Entra a Inter.mx y contrata tu seguro de coche o moto sin complicaciones. Seguro, seguro. Falta una carrera antes del parón de media temporada y Max Verstappen le saca 110 puntos de ventaja a Checo Pérez. Pero el mexicano se separó de Fernando Alonso en esa pelea por el segundo lugar. En el campeonato de constructores, más de 200 puntos de Red Bull sobre Mercedes. Y ahí está McLaren, que ha tenido un gran mes. Quiere acercarse a Ferrari y ya está en mano. Ahora sí, bandera cuadros en zona F1. En la jugada en nombre de Alonso Cabral, Fernando Tornelo, María Fernanda Mora. Continuamos con más. Inter.mx, la plataforma digital de seguros. Presentó En Inter.mx, entrenamos con Checo esta temporada. Ya está listo para proteger a todos los mexicanos. Entrené con el mejor Chequito Bebé. En Inter.mx, entrenamos con Checo Pérez. En Inter.mx, entrenamos con Checo Pérez. En Inter.mx, entrenamos con Checo Pérez.